Viva mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Viva mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Que quiero con pasión A mi patria Bolivia Que quiero con pasión La llevo en mi corazón La llevo en mi corazón La llevo en mi corazón Y le doy mi inspiración Y le doy mi inspiración Quiere a mi patria Bolivia Como la quiero yo Quiere a mi patria Bolivia Como la quiero yo La llevo en mi corazón La llevo en mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!